Bueno, pues continuamos en Jerez Directo y vamos a hablar a continuación de asesoramiento personal, asesoramiento también en el plano laboral y favorecer el desarrollo. Son diferentes servicios que lleva a cabo desde Espiral Personal y que vamos a ir conociendo de la mano de Robert. Se encuentra en la plaza de la Asunción. Robert, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Aquí estamos en la plaza de la Asunción y como bien puedes comprobar, mira, nos hemos adaptado a este rinconcito fantástico, maravillosamente bien, pero con ayuda, por supuesto, lo tenemos que decir. Bueno, antes que nada vamos a saludar a Silvia Monge. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa. Muy bien, encantada. Iba a decir, con un poco de frío, pero mira, gracias a Restaurante Antonio Jerez Centro nos han ubicado aquí maravillosamente bien, como puedes ver, Rocío, con nuestra mesita. Nos han invitado a un cafelito. Incluso nos han encendido esta chimenea. Así que otra cosa no, pero frío, poquito estamos pasando, ¿no, Silvia? Estamos aquí muy bien acompañadas y con un buen ambiente. Estás como en una salita, ¿eh? Has visto, Rocío, qué bien, pero que nos han tratado desde Restaurante Antonio Jerez Centro, aquí en la Plaza de la Asunción, maravillosamente bien, como tú puedes comprobar, ¿eh? Qué bien. Sí, sí, porque aquí sí, la chimenea no se podría estar. Hace un frío tremendo, Rocío. Ya, 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 ya. Oye, por cierto, que a colación de lo que has estado comentando con Elena, yo sabía que hoy es oficialmente el día peor del año y yo tengo los argumentos, ¿eh? A ver, ¿qué argumentos son? Bueno, tengo tres argumentos y eso está estudiado. Primero, que estamos o nos encontramos en la cuesta de enero. Además de la cuesta de enero, por todos los gastos que hemos tenido, Navidad, Reyes, fiestas, salidas, entradas, comidas, todo lo demás. Rebajas también. Después, por el mal tiempo, que ya de eso tú has tenido la oportunidad de hablar hace tan solo unos minutos. Pues sí. Y además, porque es lunes. Por eso, que cuesta los lunes. Exactamente. Pero para todos esos argumentos que yo acabo de decir o de lanzar o de volcar, Rocío, para que el lunes no sea el peor día del año, en ese sentido Silvia Monge nos puede echar un cable o nos puede asesorar o nos puede dar un consejo. Claro, ¿por qué? Porque también le podremos preguntar a Silvia. Yo creo que va a ser la primera cuestión. Te digo una cosa, que ha sido llegar Silvia y tú tienes ya tu salita, tu chimenea, o sea que... Pues lo que te digo. Algo tiene que ver ella en todo esto. Algo tiene... Influye, ¿eh? En este bienestar que tenemos ahora nosotros, en este rinconcito de la ciudad, tiene que... Ha contribuido Silvia. Sí, Silvia, exactamente. Te dejo con ella, Robert. Sí, sí, sí. Ya me quedo yo con Silvia de Espiral Personal, Gabinete Social and Coach y asesoramiento personal. Silvia, a colación de todos los que hemos comentado con Rocío, yo creo que la primera pregunta es obvia, ¿no? Y necesaria además. ¿De qué forma podemos comenzar o de qué forma nos podéis asesorar para que comencemos este año 2015 con buen pie? Bueno, yo respecto a lo que ha dicho, vamos a intentar poner un revés a lo del peor día del año, ¿no? Vamos a intentar hoy ser un poco positivos. Yo creo que el mes de enero es ideal, sobre todo para hacer balance. Primero, del año que ha pasado, si ha cubierto las expectativas, los objetivos que no habíamos marcado, si económicamente ha sido bueno. Yo creo que habría que hacer un balance de las diferentes áreas que tiene una persona, ¿no? A nivel de pareja, de hijos, economía, de trabajo. Y después, este mes, ya con la entrada del nuevo año 2015, lo bueno es decir, bueno, cómo me planteo el año que entra, ¿no? Es decir, qué expectativas no he hecho en el año pasado que era importante retomar, qué otras cosas no hay que volver a hacer porque no ha ido fatal. ¿Qué objetivos tengo que cumplir que me los propuse también el pasado año y no los he cumplido este? Exactamente. Entonces, lo ideal es que yo creo que tendemos muy poco a reflexionar. Es decir, van pasando los días, atendemos, digamos, a las cosas cotidianas y nos olvidamos de que es súper importante para conseguir nuestros retos estar motivado y para eso hay que tener objetivos. Entonces, es uno de los servicios que nosotros tenemos en el gabinete, sobre todo con el tema del coach, que he trabajado mucho el empoderamiento personal y el desarrollo personal, pues yo creo que es una oportunidad de oro para coger cita con nosotros y nosotros le enfocaremos un poco eso, a primero analizar en qué momento estoy y a dónde quiero estar, ¿no? Es importante en ese sentido, Silvia, que cuando nos vayamos a marcar los objetivos a cumplir durante el año, en concreto este que acaba de comenzar, apuntarlos y luego decir, este lo he cumplido, me queda este, este, este otro. Es súper importante porque además yo creo que es una, que a veces lo olvidamos, es decir, incluso lo magnificamos, a lo mejor terminan los meses y ahora lo puedes tener muy claro, pero después pasan los meses y no tienes muy claro si te marcaste en qué momento o si hay algunos que son a medio plazo u otros a largo plazo, ¿no? Es importante apuntarlo y visualizarlo. Yo creo que tenemos que entusiasmarnos con las cosas que queremos conseguir, ¿no? Porque en estos tiempos que tocan, yo en ese sentido creo que hay que ser positivo, Robert, porque hay que ponerle, bueno, alma y corazón a las cosas que hacemos, si no es mucho más fácil conseguirlo de esa manera, con una buena actitud. Entonces una de las cosas que muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, lo que afecta muchísimo es en la búsqueda activa de empleo, que desde aquí también ánimo. Es un servicio que tenemos y lo trabajamos mucho trabajando con la actitud, porque después cuando vamos a echar el currículo o hacemos una autocandidatura, que vamos a una empresa, pues muchas veces la persona que está al otro lado mira qué ánimo tiene, qué ánimo lleva y piensa que ese es el ánimo que vas a tener después a la hora de trabajar. Entonces desde aquí anima a la gente que a veces no hay que salir a buscar todos los días trabajo, sino que a lo mejor si vas dos veces a la semana, pues hacerlo con una actitud positiva, arreglado como si fueras para el trabajo. Es decir, que la actitud yo creo que en mucho sentido mueve el mundo y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de llevarla a cabo, ¿no? Claro que sí. Silvia, normalmente las personas o los clientes que se acercan a espiral personal. ¿Qué tipo de consulta o de problemática os suelen plantear? Mira, desde espiral personal nosotros atendemos desde infantil, adolescentes, adultos y personas mayores. Las problemáticas sobre todo, nosotros somos un gabinete especializado en el sector social. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, es trabajo social privado, que aquí es muy desconocido. Muchas veces, bueno, atendemos servicios como el tema de discapacidad, el tema de personas mayores, el tema de enfermedad mental, es decir, cualquier problemática de prestaciones sociales. Es decir, es muy importante que las personas tengan, pues bueno, una segunda opinión o bien que a nivel de... Nosotros somos un complemento a los servicios sociales comunitarios, pues muchas veces a lo mejor, bueno, nos han dado un resultado que no estamos de todo conformes y nos gustaría tener otra opinión o otro informe social. Entonces es muy importante que, bueno, que en ese sentido conozcan este recurso. Después, bueno, también tenemos los servicios de orientación laboral y selección de personal. Lo que pasa es que trabajándolo desde una perspectiva totalmente diferente a lo que hay. Es decir, nosotros trabajamos desde cómo tiene que ir vestido, qué documentación tienes que llevar... Mira, a mí toda la información me viene fantástica y fenomenal. La teoría prácticamente la sabemos. Vamos a la práctica. Venga, perfecto. Bueno, para sí en casa seguramente se van a enterar mejor. Yo soy un cliente, ¿vale?, de Espiral Personal y voy a visitaros. ¿Vale? Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Mira, hombre, yo es que me encuentro en paro, llevo dos años en paro y por mucho que busco, por mucho currículum que entrego, por muchas entrevistas que paso, no consigo encontrar un trabajo. ¿Qué podría hacer? Pues mira, lo primero que preguntamos es, en tu caso sería, ¿cuánto tiempo llevas en paro? Dos años. Dos años. Es muy importante preguntar el tiempo que llevas en paro porque no es lo mismo llevar un mes, dos meses, un año. Qué desesperado, Silvia. Entonces, cuando sabemos que lleva dos años, para nosotros es mucho tiempo. Lo segundo que también solemos informar es, tenemos que hacer, Robert, cosas diferentes para tener un resultado diferente. Entonces, lo primero que preguntamos es, ¿cómo buscas trabajo? Bueno, yo estoy en la entrevista contigo, ¿eh? Sí, perfecto. Pues, Silvia, yo lo que hago diariamente, que ya acabo de escuchar por tu parte, que no puedo ir a buscar trabajo todos los días, claro, y lleva razón, Silvia, porque al ir todos los días me encuentro más desesperado porque me dan con las puertas en la cara y voy totalmente desencajado. No voy con ánimo, voy con una actitud negativa. Entrego currículum, sí que me llaman de vez en cuando para alguna que otra entrevista, pero no las paso. No sé qué hacer, Silvia. Pues nada, lo primero, animarte, porque nosotros aquí lo que hacemos es, te vamos a dar herramientas para que sepas en todo momento, primero, trabajar el tema de, como hemos hablado, del ánimo, para que cuando vayas a buscar trabajo, pues, vayas con una actitud positiva. Lo segundo es, ¿qué tipo de herramienta utiliza? Por ejemplo, el currículum, si lo has hecho tú, si te han ayudado a hacerlo, qué tipo de currículum... Me han ayudado, me han ayudado, porque yo no sé ni hacer un currículum. Pues muy mal, porque aquí lo primero que vamos a empezar es, tráete del currículum que tengas y nosotros te vamos a decir, es decir, nosotros lo que hacemos eso, sobre todo empoderar mucho a la persona. Entonces, más que decirle, cambia esto, esto nos parece mal o bien, yo te voy a decir, ¿qué partes tiene el currículum? ¿Qué cosas pueden mejorar? ¿Y por qué se pone una cosa de una manera o de otra? Por ejemplo, la foto del currículum es súper importante. Si tu nombre, qué tipo de tamaño tiene tu nombre, si va más grande, más pequeño... ¿Todo eso influye? Todo eso influye. No me lo puedo creer, Silvia. Si tienes un perfil en LinkedIn, tienes que poner enlaces, si sabes lo que es. Entonces, la idea es también qué tipo de párrafo pones en negrito dentro del currículum, porque todo el mundo sabe que los seleccionados de personal tardamos como unos 10 segundos en ver el currículum. Entonces, es interesante que tú me digas dónde tengo yo que mirar, no al contrario. Sí, Silvia, ¿qué es lo primero a la hora de seleccionar a una persona para ofrecerle un trabajo y ver tu currículum? ¿En qué es lo primero que se fijan? ¿En la fotografía, en tus estudios, en tu experiencia profesional? Yo creo que, como te has comentado, yo creo que la fotografía es muy importante, ¿no? Es importantísima. Y también, Roberto, voy a decir otra cosa. Desgraciadamente, la gente en el currículum le dedica muy poco tiempo y no se sabe muchas veces el contenido de su currículum. Entonces, por ejemplo, ¿qué ponemos antes? ¿La experiencia laboral o los datos de la formación complementaria? ¿Cuánto tiene que ocupar un currículum? Entonces, son nociones que una persona tiene que saber y también tiene que saber que cuando tú entregas el currículum, el currículum eres tú. Si yo no te conozco de nada, si tú vienes a una empresa... ¿Estás entregando a ti mismo? Claro, entonces la gente, por ejemplo, a veces entregan en currículum manchado, doblados, la foto no es la más oportuna, porque muchas veces sales muy guapo en la foto, pero no tiene un perfil laboral. O sales muy guapo en la foto y el currículum está manchado, es un desastre. Con lo cual eso también dice mucho. O tiene un fondo en un bar o ropa de fin de año, no sé cómo explicarle. Pero ¿se entregan currículum así? Sí, sí, se entregan. ¿Se encuentran currículum así? Se encuentran y de hecho a nosotros no ha llegado alguno de esa manera. Entonces, tenemos que intentar también, no solamente, porque claro, el currículum sería, bueno, el currículum, el 2.0 que me refiero que utilizamos, es decir, y hay que avanzar también a nivel de online, es decir, qué tipo de currículum vita ya hay, digamos, más modernos, que también complemente el formato papel. Y entonces después de ahí pasaríamos a cómo hago la autogandidatura, cómo me vendo en un minuto. Entonces, ese tipo de dinámica se hace en el gabinete, también hacemos un listado, cómo me marco un itinerario, qué tipo de empresa voy a tocar, porque también desgasta mucho emocionalmente cuando la gente empieza a llevar currículum en todo. Eso no puede ser. Es decir, la gente tiene que tener muy claro a qué tipo de empresa voy a ir y cuál encaja mejor en mi perfil. Sí, pero yo creo que eso se hace por la desesperación ya total, ¿no? Claro. Que muchas veces nos planteamos, es que me da igual trabajar donde sea. Es que eso no funciona, Robert, porque nosotros, es decir, trabajamos con resultados. Entonces, la gente tiene que identificar qué tipo de trabajo quiere tener, de lo que sea no existe. Es decir, quiere ser camarero, quiere ser dependiente, quiere ser abogado, quiere ser... Pero te han planteado o se han planteado... No, no, muchísima gente. Es decir, mucha gente llega y dice, no, yo de lo que sea. Ya con la desesperación, ¿no? Pero eso hay que darle forma. Entonces, tenemos que decir, no, no, márcanos, ¿por qué? Porque después hay que hacer listado de empresas. Es decir, la idea no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y desde aquí también da un mensaje que la verdad que tenemos un alto índice de incorporación laboral, a pesar de lo tiempo que estamos, porque nosotros, el que viene al gabinete en el servicio de orientación laboral, que son varias sesiones, la idea es, primero, que cuando termine, esa persona sepa perfectamente lo que tiene que seguir haciendo y, segundo, también, que la persona, no sé cómo explicarte, busca trabajo de una manera totalmente diferente a los demás. Entonces, normalmente, destaca del resto de personas que, en realidad, no saben buscar trabajo porque, a lo mejor, lo que funcionaba hace 10 años no funciona ahora. Ahora, claro. Entonces, la gente se tiene que adaptar un poco a lo que ahora puede tener más posibilidades. Claro, a los tiempos que corren, a las nuevas tecnologías, bueno, un poco ceñirnos al tiempo, a los tiempos en los que nos encontramos. Nos estamos centrando más en la búsqueda de empleo porque, a lo mejor, hay muchas personas que nos... Sí, es importante. Es importante, exactamente. Es una problemática social que tenemos actualmente y que habrá gente que nos esté viendo y que esté en paro y diga, pues la verdad es que yo no tenía ni idea de hacer un currículum, me voy a acercar a Espiral Personal. Vamos a poner ese punto también de optimista y también... Eso es importante. Lo estábamos hablando antes de entrar en directo. Y que la gente sepa que hay poco trabajo, pero hay. Lo que pasa es que también tenemos que... Y también, sobre todo, yo creo que la gente tiene que entender que tiene que hacer cosas diferentes para tener un resultado diferente. Es decir, a mí cuando me llegan, me dicen, mucha gente, ¿no?, de un año, de dos años en búsqueda de empleo, no han dejado de hacer las mismas cosas. Entonces, vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Diferentes, distintas. Si no, no tenemos un resultado diferente, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, animar a todo el mundo. Nuestra primera... Pueden pedir cita, la primera es gratuita y simplemente para informarse sin ningún tipo de compromiso. Y nosotros le diremos un poco cómo enfocamos cada sesión. Y la persona es protagonista de su itinerario, ¿no?, de orientación laboral. Bueno, pues ya tengo hecho el currículum. Ha salido de maravilla, Silvia. Ha salido de contrato. Lo tengo hecho de maravilla el currículum. Ahora, una cosa que me pone muy nervioso, y es que no lo puedo evitar, Silvia. Cuando me llaman para una entrevista de trabajo. Yo ya no sé qué ponerme, cómo ir, qué hacer, cómo sentarme, cómo saludar, cómo llegar, porque yo quiero que todo sea bueno, y yo, sí, 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 y eso tampoco puede ser, ¿no? A la hora de ir o entrar en una entrevista de trabajo. ¿Cómo tenemos que hacer, Silvia? Mira, lo primero es, nosotros lo que hacemos son algunas pautas prácticas dentro del gabinete. Entonces, ensayamos de alguna manera para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, hacemos de que viene una empresa para que la persona un poco rompa el miedo. Que es lo que pasa, que nosotros a veces somos muy buenos trabajadores, pero si después no nos vendemos bien, perdemos mucho, o nos ponemos muy nerviosos en una entrevista de trabajo, perdemos mucho. Pero eso, Silvia, el entrevistado, no, el entrevistador, ¿lo entiende? Que en un momento dado, la persona que va a entrevistar vaya nerviosa. A ver, yo creo que la gente tiene que entender que esto es, no sé cómo explicarte, tú tienes que hacer este tipo de cosas lo mejor posible. Porque muchas veces cuando hacemos selección de personal, tenemos un tiempo muy limitado para escoger. Si alguien encima tiene buen currículum y se vende bien, realmente solemos dar pocas posibilidades a otras personas, aunque veamos, porque además también queremos personas que tengan autocontrol y también que pisen fuerte, Robert. El tema es que tenemos que intentar ser los mejores. Y este tipo de técnicas se aprende y se pueden entrenar. Es decir, que las personas pueden llevarlo, ¿no? O controlarlo, ¿no? O controlarlo. Quizás tenemos que ir pisando fuerte, como tú dices, que es ir con todo bien programado, no estudiado, sino que eso sale, eso no se estudia, ¿vale? Pero con las ideas muy claras de lo que queremos decir, porque hoy en día existe mucha competencia. Sí, exactamente. Además, mira, yo el mensaje que siempre doy cuando una persona nos pide información sobre el servicio de orientación laboral es que una vez que tú trabajas bastante bien tu currículum, que el currículum está a tu gusto, que está bien hecho, que tú sabes esa... Es decir, que lo tienes claro, ¿no? Que esa plantilla, ese documento te va a ayudar a encontrar trabajo. Cuando te entrenamos en el tema de la entrevista y después te vendes bien, tanto a nivel personal como a nivel online, en todas las webs, la persona va con otra seguridad. Entonces ya sabes lo que tiene que hacer. Y después también entrenamos muchas preguntas para que no le cojan, digamos, desde la... Por sorpresa, claro, claro. Intentamos también hacer entrevistas de trabajo duras, para que después, si alguna es más fácil o es... Porque muchas veces tú dices, Dios mío, me han preguntado esto y me he quedado en blanco... Silvia, es que me surgen muchas preguntas. Me surgen muchas preguntas. Cuando has hecho referencia a ir a una entrevista de trabajo dura y una pregunta que a lo mejor nosotros no nos pensamos que nos van a hacer y nos la plantean, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta? Pues, por ejemplo, te pueden preguntar, pues dime por qué tengo que cogerte a ti y no a alguna de las personas que están fuera esperando para entrar en la entrevista. ¿Tus cualidades positivas y negativas a la hora de trabajar? ¿Qué sueldo te gustaría ganar? Oye, eso es una pregunta que hacen mucho. Sí. ¿Qué suelen contestar las personas? Pues mira, yo lo que hago es preparar a la persona. Es decir, todo el mundo debería tener una referencia según su puesto de trabajo, según la oferta de empleo a la que vaya, más o menos cuánto se gana. Entonces lo ideal es entrar... A veces no hay que decir la cantidad exacta, pero bueno, entre a lo mejor 1.000 o 1.200 o entre 1.500 o 1.800... A lo mejor que no se diga la cantidad. Yo normalmente, es decir, si te preguntan directamente si tienes que decir algo, Robert, porque también si no, da la sensación como que tú no sabes lo que vas a ganar. Y después hay empresas que quieren saber tu opinión al respecto, porque también te tienen que después pagar y quieren saber si lo que te van a pagar te parece bien o mal. Yo creo que esa pregunta no se responde en muchas ocasiones, Silvia, corrígeme si me equivoco, un poco por apuro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la empresa lo que quiero que me paguen? Claro, pero estamos hablando, Robert, que aquí te lo hace el que está seleccionando, te lo pregunta. Diferente es si al final de la entrevista te dice, tienes algo que preguntarme, ahí quizá a lo mejor no sea lo más oportuno preguntarle, pues, cuánto dinero voy a ganar. No, 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 no me refería a eso. Sí, sí, al seleccionarlo cuando lo preguntas. Claro, si tú me lo preguntas a mí, en mi caso, pues yo me daría un poco de no sé qué, como lo voy a decir yo a este hombre, lo que me gustaría ganar. Bueno, pues yo creo que diría en relación al puesto de trabajo que vaya a desarrollar, ¿no? Si yo te estuviera seleccionando, te obligaría a que me dijeras una cantidad. ¿Me digas? Sí, sí, claro. Entonces, en ese sentido, después, pues, si os lo preguntas y te obligan a ver si te vuelven a repetir o no, pero dígame una cantidad tal y cual, pues la idea es que tú sepas contestar. Lo importante es saber contestar a cualquier pregunta sin tener, no sé cómo explicarte, sino forzar nada, sino que simplemente sabes, según tu cualificación, pues... Claro, y según la cualificación del entrevistado y del puesto al que él espera ocupar, debe estar informado, ¿no?, de cuánto se gana, de... Hombre, yo creo que todo el mundo deberíamos de estar informado. Y si no le está, pues también deja mucho que decir de la persona, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que incluso si se pone nervioso, también le doy como muletillas a la hora de saber que tiene que, ¿no?, porque muchas veces también, aparte de lo que podamos responder, también es muy importante la comunicación no verbal. Cómo no estamos sentados, cómo ponemos las posiciones, y también, oye, el utilizar el sentido del humor, la sonrisa, pero sin forzar nada. No quiero que la gente parezca... Siendo natural. Exactamente, ¿no? Y, oye, si hay algo que no sepas contestar, porque no te quedes ahí, digamos, ¿no?, petrificado, sino que le puedas decir, pues mira, ahora mismo no caigo, es decir, utilizar la sonrisa, utilizar muchas veces, ¿no?, algunos gestos que nos puedan facilitar eso, que dar, pues, lo mejor posible, ¿no? Y, ¿estaría bien, Silvia? Voy a entrar de nuevo, ¿vale? Hola, yo soy Robert, Silvia, encantada. Encantada. ¿He hecho bien el saludo, llamándote por tu nombre y todo? Sí, si lo conoces, sí, claro. Vale, mira, que yo me he matado de los nervios. ¿Está bien que te lo diga o no lo digo? Para la entrevista, no. No lo digo, ¿no? Hombre, si te pone a temblar o te pone a tartamos de agua, bueno, no lo sé, pero a priori, no. No lo digo mejor, entonces, ¿no? No, porque yo creo que hay que entrar, eso, como hemos dicho antes, ¿no?, con seguridad, sabiendo un poco que, bueno, que eres una persona profesional, que sabes dónde tienes que estar, y además pensando también que la actitud que vengas, que traigas en la entrevista de trabajo, vamos a pensar que es la actitud que vas a tener después el día de mañana en un puesto de trabajo si te contratamos. Entonces, siempre nos va a gustar eso, personas que se controlen bien, que puedan contestar a todo y que, bueno, que no le intimide que alguien les pregunte. Pero, vamos, suele ser, a ver, es fácil decirlo, pero realmente las entrevistas... Hay que verse, hay que verse. Hay gente que se pone muy nervioso y es una pena porque, a lo mejor, es muy bueno trabajando. Entonces, yo no sé por qué la gente no se prepara más las entrevistas. Dios quiera que yo no me quede parado, ¿eh? No, no creo que yo. Todo se ha dicho de paso. Pero si algún día sucediera, Dios quiera que no, yo voy a ir ya preparadísimo, Silvia. Lo tengo claro todo, absolutamente. Así que, bueno, hoy nos hemos centrado en cómo hacer un currículum o cómo desarrollar una entrevista de trabajo. Para encontrar un empleo. Silvia, de Espiral Personal, Gabinete Social and Coach, asesoramiento personal. ¿Quedamos para otro día? ¿Seguimos hablando de muchos más temas? Se me ha dado el tiempo muy rápido, ¿eh? Sí, a mí también, porque contigo es un placer, así que no creo que te quede en paro. Muchas gracias. Y nada, cuando queráis, podemos tocar cualquier servicio de lo que prestamos y desde aquí animar a todo el mundo que venga. No te importa que te das los datos de contacto. No, 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 por supuesto, te lo iba a preguntar ahora. A ver dónde estáis, porque seguramente nos estarán viendo muchísimas personas que digan si Robert se ha quedado con la copla, yo voy a Espiral Personal sin ningún tipo de problema. Bueno, animar a la gente a que nos busque en nuestra página web, www.espiralpersonal.es, en nuestro teléfono de contacto, 956-100-501. Y después, bueno, estamos en residencial Chapin, segunda fase, bloque 6-1-C, pues estamos justamente al lado del elefante azul, de la avenida Rafa Verdú. Y nada, animar a la gente que venga, que todo tiene solución. Y lo importante es eso, avanzar y conseguir nuestro objetivo. Y positividad, Silvia. Sí, sí, es muy importante. Eso siempre, ¿eh? Y buen semblante, eso que no se nos olvide nunca. Es muy importante, importantísimo. Positividad y buen semblante el que nos trae siempre Silvia Monge hasta el programa de Espiral Personal. Recuerden, ella es gerente de este gabinete social and coach y asesoramiento personal, Rocío. O sea que yo el currículum lo tengo clarísimo. Una fotografía, una fotografía, Rocío, atenta, ¿eh? Nada en un bar, ni con un traje de fiesta, de fin de año, ni nada de eso. No, no, una fotografía normal y corriente de esta que hacemos para el carnet de identidad, ¿no? Profesional, exactamente. Y luego el currículum, eso, que se entregue limpito, con todos los datos bien puestos. Que vayan mejor a este gabinete de asesoramiento, a Espiral Personal, que no se nos olvide nadie, Rocío. Pues sí, Robert. Y este lunes ha dejado de ser un día así tan gris, tan triste, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Motivación, ánimo, tal y como dice Silvia. Es la forma de encararla la semana y así lo vamos a hacer aquí en Jerez Directo. Claro que sí, Silvia, lo que está diciendo Rocío es totalmente cierto. Que a partir de tu charla, ya el día triste de hoy lunes se quita del mapa. O sea, que ya este día no existe como el... Lo borramos, ¿eh? Lo borramos del calendario y se quita oficialmente como el día más triste del año, Silvia. Ha sido un placer. Pues igualmente y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues, Rocío, si te parece, en tan solo un minuto volvemos desde la Plaza de la Asunción. Aquí estoy yo calentísimo con el cafelito. Oye, a gustísimo, ¿eh? ¿Cómo te lo montas? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, con todo el apaño y también que se han portado con nosotros de lujo el restaurante Antonio Jerez Centro. Nos ha puesto el cafelito, la chimenea, la mesita, la silla. ¿Qué más se puede pedir? Qué bien, Robert. Pues nada, te veo dentro de un ratito. Tú sigue ahí tranquilito, ¿eh? Aquí, aquí sigo, aquí sigo. Hasta ahora. Hasta ahora, Robert. Bueno, pues, hemos estado hablando con Robert de cómo afrontar esa entrevista de trabajo, cómo presentar el currículum. Todo eso tiene mucho de psicología.